¿Me puedes dar tu nombre y cargo por favor? Mi nombre es Luis González Guerra, soy presidente de la Unión de Cabalgadores del Ejido de aquí de Celaya, Guanajuato y pertenecemos también en el Consejo Directivo de la Federación México a Caballo a nivel nacional. José Luis, bueno pues ha sido un éxito la participación de ustedes en recordarnos y volver a vivir aquel tradicional encuentro en el río Laja los 15 de agosto de cada año. ¿Cómo van para este año? Ya estamos en miras, vamos a visitar a nuestras autoridades, sobre todo al director de la Casa de la Cultura para ver si lo hacemos en conjunto como lo hicimos el primer año. Germán, el primer año lo hicimos en conjunto y fue una verbena como debe de ser. Muchos niños, señoras, familias se volvieron a reunir en el río Laja como hace muchísimos años que era la tradición, convivencia en la ribera del río Laja. Nosotros tenemos ese proyecto, lo vamos a hacer, esperamos la buena disposición de las autoridades para volverlo a hacer en conjunto para que participen más dependencias, más deportistas y sea en grande el convivio como en los viejos tiempos. Pues ojalá que así sea porque después empiezan los celos entre instituciones, todos se quieren colgar la medalla y si las cosas salen mal, entonces sí ya nadie tiene mamá. Exactamente, mejor en conjunto, ¿no? Y ojalá también que no nos digan que en el parque el día no porque hacen popó los caballos. Pero igual nos llevamos nuestra bolsita. Ay, ay, ay. Bueno, pues ojalá que nos mantengas informados para poderle informar nosotros a la vez a quienes nos dan seguimiento para que el día 15 de agosto pues volvamos a revivir ese encuentro ahí en el río Laja. Yo creo que espero buena disposición de las autoridades, Germán, es algo muy sano, es algo, una convivencia que engandrece más ahorita, pues la unión familiar es primordial más por las situaciones que se viven en nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Germán, a ti.